Música Yo voy en primero, ahora con el embrague suelto No, 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 suelto, suelto Valentí Claro, ahora aprieto el embrague, modulo ahí un poco los frenos Pongo el de atrás sobre todo Y bueno, y atrás, suelto el embrague A ver, a ver vacas culeteras, pues No, no, tranquilas, eh En realidad Mío ¿Tanto podemos ir durmiendo? Me he pedido un grado, o sea, aquí No estoy detrás del tractor, eh Me asusta Filetes Filetes Música 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 Un poquito de atrás, puede ayudar, ayudar, si la atrás ayuda. Depende, va, es gustando un poco toda la granja. Y voy ahora mismo sin primera. Llego a la curva, aprieto el embrague y freno. Voy frenando. Vale, con el freno. Ahora estoy embragando y frenando. Mira el tiempo un poco. Sí, como se patine, se me cae encima. Vamos a bajar por ahí. Amigo, amigo, que se patine. Sí, se patine, se trae encima la vaca. Rápido en aquí. No se está colabora, voy a por ahí. Sonido. Sonido. ¡Vamos! Yo creo que me ha podido bajar, ¿eh? Llego al coche con las rocas tú para abajo. Sí. Muy llevados. Llego al coche con más rica. Dando en laятиza. Sí, un paseo. No, creo que... Hola. No, la vaca se ha salido de la cárter. Si vives aquí en tres meses, te he cambiado los frenos de la moto. Tranquilo. Bueno, pero la técnica ya la has cogido. Bueno. Como para quedarte sin ellos aquí ahora. No tienes que tirar en marcha de la moto como Viñales. Sí. Pero a 300 por ahora. No. 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 Tranquila, yo no me tiro. No. Cuando vea el vídeo donde ha subido... No. 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 todo el barro Acá está tu lado. Acá está tu lado. ¿Qué oye? ¿Tú quedan desde una costera? Ahora voy sujetándola un poco con el freno de atrás. ¡Cabracho! La estima de fotos. Estoy haciendo un vídeo. Bueno, grabamos la subida y ahora te vamos a la bajada. Qué foto quizás, eh. Así que nos paramos aquí a hacer una foto. Estoy grabando todo. Lo que pasa es que estoy en 4K y no sé lo que jugaré. Soy tonto. Solamente está ahí una... Si nos metemos en algún super a comprar lomo igual mira a ver si hay alguna... una objeta ya vale. ... 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 No te vayas, no te vayas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!